Vamos a cantar para ver tu potencial Usa tu cerebrito y completa el final Mariposa, maratón, marisol, maravilloso Cuerpo, cuento, cuerno, cuente todo Hora de cantar y medir tu potencial Completa bien la frase, cuidado con pensar mal Pulca, pulsa, pura, puedes mejorar Liga, soga, fuga, verdaderamente bien Has logrado hacerlo sin fallar a un intento Hey Santana está contento, comenta si quieres más Fim 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 Fim